La Asamblea tramita cuatro objeciones presidenciales a leyes aprobadas en el anterior periodo. Son los vetos parciales del expresidente Correa, a la Ley de Semillas, al Código Orgánico Administrativo y al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana que tienen el pleno respaldo de Alianza País en la legislatura. Esta semana el presidente Lenín Moreno vetó totalmente las reformas al Código Orgánico de la Función Legislativa, que entre otras cosas regulaba la comparecencia semestral de los ministros a las comisiones legislativas. Tras el veto total no se podrá discutir este proyecto durante un año. ¿Qué otros trámites están pendientes, Claudia? El Consejo de Administración de la Legislatura no tiene de momento una agenda de leyes en camino. El proyecto que envió Correa para regular los delitos de odio y discriminación en las redes sociales no se considera prioritario. Y habría que ver si el paquete de reformas a la Ley de Comunicación que entregó la agrupación política de Jimmy Jairala, aliada al presidente Moreno, logra posicionarse. Se busca una ley menos sancionadora que elimine la Superintendencia de Comunicación, el Consejo de Regulación y que crea una instancia en la que también estén representados los sectores de la prensa privada. Centro Democrático también busca eliminar la figura del linchamiento mediático. Desde la Presidencia de la República, ¿qué leyes están en camino? Se esperan proyectos de carácter económico, como la reducción o eliminación del anticipo del impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas, medidas que buscan reactivar el aparato productivo. Pero por fuera de las leyes en donde sea y trabajo parlamentario es en materia de fiscalización. El oficialismo que controla la Comisión de Fiscalización impulsa el juicio político al contralor Carlos Pollitt en el caso Odebrecht. En cambio, la oposición que comanda la Comisión de Participación Ciudadana busca llamar al vicepresidente Jorge Glass, quien esta semana anunció que pedirá audiencia, pero en la Comisión de Fiscalización. Finalmente está el pedido de la CONAIE para que se otorgue amnistía a 177 activistas sociales, procesados por sus movilizaciones dentro del correato. La CONAIE espera una respuesta hasta el 30 de junio.